En un local gastronómico llamado Lorito Oga, en Concepción, se produjo un hecho de agresión por culpa de un cambio de canal. Se estaba viendo el partido con la Selección Nacional y de repente uno de los empleados ya no quiso ver más, seguramente por lo mal que estaba jugando la Selección Nacional. Lo cierto es que un cliente se enojó, le golpeó, le amenazó con un cuchillo y esto tuvo derivación de denuncia policial, Ricardo. Sí, y tenemos estas imágenes, Ani, justamente que registran el momento en el que este hombre termina violentando al funcionario de este local gastronómico que está ubicado sobre la avenida Agustín Pinedo, esquina Espica del barrio centro de la ciudad de Concepción, donde estaba un grupo de personas mirando el encuentro deportivo por la Copa América, cuando aparentemente se da el cambio de canal y esto termina molestando a este cliente que estaba también acompañado de otras personas. Primeramente, según lo que refiere el propietario de este local que fue el que realizó la denuncia, este sujeto va hasta el mostrador y allí toma un cuchillo y amenaza con él a este funcionario. Luego va, lo encara, comienza a decirle algunas cosas y luego ya directamente lo termina golpeando en el rostro. Por supuesto, también el empleado se levanta de su asiento, reacciona también a esta agresión. Luego ya aparecen un grupo de personas, mujeres también, que estaban en el sitio para poder separarlos a esta persona. Finalmente se realizó la denuncia. Todavía no hay nombre específicamente de este hombre violento. Sin embargo, estas imágenes del circuito cerrado que estamos viendo son muy elocuentes. Se puede ver claramente quién es la persona y, por supuesto, ya la policía está investigando para identificar a esta persona que ya ha sido denunciada incluso ante el Ministerio Público. Bueno, ahí vemos claramente la agresión. Formulada por el propietario del local, quien manifestó que el empleado de la lumitería estaba sentado cenando. En un momento dado cambió el canal de televisión al cual estaba viendo. En ese interín vino una de las personas que se encontraban en el lugar reclamándole el porqué del cambio del canal. Y en ese interín la agredió físicamente y le pegó por la cara. Posteriormente besó un forcejeo entre ambos, siendo separado por otras personas que estaban en el lugar. Agrega también en la denuncia que minutos antes el sindicado había agarrado un cuchillo que se encontraba sobre el mostrador con el cual le había amenazado. Y además, esta persona desconocida se encontraba en compañía de dos personas más. Posterior a este hecho, se retiró el local. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.